En Perú, para toda América, Sonia Calizaya, en este maravilloso concierto, para que bailen y gozín, échale, ah, saltando, saltando, sí, sí, saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando, sí, sí, muévete, es el cariño del público maravilloso, de Cusco, Arequipa, ¡Lima! ¡Cántalo, Sonia! Hola, mi amor, hola, ¿dónde estás? Mi corazón llora por ti, mi corazón llora por ti. ¡Toma, toma! Hoy quiero tenerte, hoy quiero besarte, mi corazón llora por ti, mi corazón llora por ti. ¡Allá estoy, corazoncito! Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. ¡Nunca, nunca! Aunque lejos yo esté, yo siempre te amaré. ¡Sigue, sigue, sigue! Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. Aunque lejos yo esté, yo siempre te amaré. ¡¿Qué dice el público?! ¿Por qué? ¿Qué pasó, Sonia? ¿Por qué me dejaste, mi amor? ¿Cómo, qué, por qué? Loro mi corazón, sufro y llora por ti, mi amor. Tú no eres la única que sufre y llora. Yo también estoy perdido en las cantinas. ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? Salud con la cervecita. ¿Dónde está la gente de Hilo? Mis amigos de Tacna Moquegua. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? ¡Ah, sí! ¡Sabor, sabor! Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Mi corazón se abre por ti. Mi corazón llora por ti. ¡Cantamos fuerte! Hoy quiero tenerte. Hoy quiero tenerte. Hoy quiero besarte. Mi corazón se abre por ti. Mi corazón llora por ti. ¡Eso! ¡Se goza! Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. Aunque lejos o esté yo, siempre te amaré. ¡Báilero! Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. Aunque lejos o esté yo, siempre te amaré. Y con Asturio, Hernando Ladico, siempre en tu corazón. Esto es para ti. Para que lo oires. Para que lo goces, mi amor. Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. Aunque lejos o esté yo, siempre te amaré. ¡Toma ya! Aunque lejos me encuentre, nunca te olvidaré. Aunque lejos o esté yo, siempre te amaré. ¡Siempre, siempre! ¿Dónde está Frank, Cueva, Ayapo? ¿Con cariño? ¿Wilfredo Mamani? Y toda la familia. ¡Sancito, Sancito, 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 ya! ¡Se goza, se goza, se goza! ¡Sancito, Sancito, Sancito! Con sabor y cariño. ¡Freni Jiménez, empata, puto! ¡Ajá! ¡Adrianita, cómo se baila, cómo se goza! ¡Achachay! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡De allá! ¡Aquí! ¡Échale ganas, échale ganas! Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura A mitad, eso sí Sentimiento y sabor